RAGA MOFIN DJ FLORIVER BLASER SELECTA Finaliza así, en principio de mi pánico, ni crónico, psicológico, lógico, balístico, difuerda, termina, termina, vino en un jardín de drama repetitivo, perdido en mi camino, camino sólido, solo sonido, son, son, uno y uno, dos, dos y uno, tres, atrévete, vete, ven, dentro, fuera, de que de quien ser o no ser, esa es la cuestión.